... ya se viene con cada uno si yo lo grababa en el parque y eso es lo que yo estoy ocupando ¿es que parte del parque va a ser el parque de la entorno en el parque de la entorno el grupo de TGR en este momento está preparando el activismo en red para lo cual están diseñando el prototipo que lo van a representar a través de una performance nueva escena de teatro